Hola familia Kubik, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y es un vídeo especial porque vamos a intentar romper un récord mundial y para eso me acompaña una especialista en reconstrucción de récords mundiales y pues una persona que quiere demostrar que puede hacerlo más rápido que nuestro amigo coreano y está con nosotros Fer. Fer, ¿cómo estás? Muy bien Mar, muchas gracias, gracias por invitarme. En verdad me adulas diciendo que soy un especialista en récords mundiales, pues no lo soy pero vamos a hacer el intento del día de hoy Maro. Primero vamos que nada a empezar a explicar un poquito de cómo es que hizo este récord. Vamos a dejar el link de la descripción aquí abajo para que puedan hacer ustedes hacer el scramble y también pues imitarlo, tomando en cuenta que para poderlo scramblear hay que tomar la cara blanca hacia arriba y la verde frontal. Entonces ya explicado esto, pues vamos a ver a nuestro amigo, ¿cómo se llama Maro? Seng Bong Cho, realmente nuestro coreano no es como muy bueno el nivel en coreano, todavía no lo dominamos, estamos especializándonos en chino y de pronto aparece Steve, no sé por qué le llamen así, pero a lo mejor tiene dos nombres. Bueno, sencillo Maro porque es mucho más fácil pronunciar Steve que Seng Hong Bong. Bueno, nuestro amigo coreano, ¿no? Le toca este scramble. Así es, tal cual como lo ven aquí, es como él tenía el cubo al iniciar el scramble que es el que le dejamos en la descripción, así es como queda el cubo, igual si quieren pausarlo y checar a ver si les quedó exactamente igual. Y aquí se los mostramos como algunas caras para que lo chequen. Bueno, entonces él decide iniciar con la cara blanca, que a mi juzgar de nubi yo también lo hubiera hecho. Iniciamos con la cara blanca y nuestro amigo Kevin. Kevin para los compas. Kevin inicia con la cara blanca abajo y hace este movimiento armando la primera parte de la cruz y completa la tercera arista blanca que yo aquí la verdad lo que hubiera hecho sería pues poner la que sigue y entonces empezar a ver el primer par, ¿no? Pero sin duda a este nivel pro de estos Speedcubers, pues el look ahead es impresionante. Entonces lo que hace Kevin es que pone esta arista aquí para acomodarla y poder hacer un X-Cross que lo hace de esta manera. Entonces cuando acomoda Kevin lo pasa y deja el primer par de F2L hecho y de este lado le queda otro par de F2L hecho. Pero en lugar de bajar, que es lo que yo haría, entonces ya hasta que esté cuadradito ahí bonito, lo que hace es que gira hasta alinear esta esquina para a la hora de bajar, pues le quede este par sencillo de F2L, ¿no? Aquí Kevin gira el cubo y lo cobra de manera fácil. Entonces yo lo que hubiera hecho aquí con este otro par, yo tal vez lo hubiera escondido aquí y hubiera terminado girando el cubo, ¿no? Pero él decide girarlo antes y esconde aquí para que le quede el par y lo cobra de manera sencilla. Entonces al hacer esto le queda un OLL, pues que yo llamo Ruf Prima, que Maro se burla de mi nombre. No, está bien, digo, cada quien tiene su manera de aprender algoritmos y eso es una manera bastante interesante, ¿no? Leer las letras como tal, a lo mejor formar palabras, algún tipo, no sé, de juego con las letras. Nos interesaría mucho saber cómo hacen ustedes, chicos, para aprenderse los algoritmos y les, no sé, les dan nombres, números a las letras. ¿Cómo hacen para aprenderse un algoritmo más fácil? ¿Cuál es su técnica? Aquí la de Fer es, pues, leer las letras como tal, que es Ruf. Ruf Prima, ¿y por qué la nombro así? Porque haces un R, U y F Prima, ¿no? Entonces son las Ruf Prima y regresas de esta manera. Y al hacer esto, Kevin se da inmediatamente cuenta que es un PLL, avienta el cubo rápidamente y detiene el cronómetro haciéndose 4.59 segundos, rompiendo el récord mundial de single en 3x3. Así es, y a lo mejor no es mucho tiempo diferenciado. Lo que hace aproximadamente un mes, mes y medio, por ahí, que hicieron el récord anterior que era 4.69, o sea, literalmente fue .1 lo que rompió el récord, que es nada en tiempo. En realidad, si ustedes se ponen a intentar parar el timer en ese tiempo, es muy complicado hacerlo así de rápido. Sí, más sin duda, pues, Mr. Kevin tiene, pues, el look ajed impresionante, que ya lo vimos ahí. Es un cubero que tiene tiempos bajo de 8 o 9 segundos, lo cual, pues, es muy complicado para la mayoría de nosotros llegar a estos tiempos. Sí, efectivamente le queda un PLL skip, muchos le dirán que es suerte, ¿no? Pero, pues, tiene también su mérito haberlo resuelto de esa manera, porque tal vez en aquel momento si hubiéramos, en vez de girar el cubo, haberlo guardado, como yo mencioné, que era lo que yo hubiera hecho, pues, no nos hubiera quedado ese PLL skip. A lo mejor tuviéramos que hacer un PLL adicional, que sería de medio segundo a segundo y medio adicional, que de todos modos no sería un mal tiempo, pero, pues, no sería un récord del mundo, ¿no? Así es, y son decisiones que tiene que hacer él súper rápido. No sabemos qué tanto vio él en la visualización del cubo, no sabemos qué tanto fue suerte, qué tanto fue que lo preparó. Entonces, es que es muy rápido, o sea, en ese tiempo planear todo lo que sucede es cuestión de suerte y habilidad, sin duda. Sí, y ahora, Amaro, pues, yo creo que hay que calar nuestra habilidad. Tenemos el Scramble y tenemos exactamente cómo lo solucionó. Bueno, ¿qué te parece, Amaro, si vemos qué tanto nos podemos acercar a este nuevo récord del mundo, haciendo los mismos pasos que él nos da? Ok, vamos a intentarlo, veamos si somos capaces de romper el récord mundial en este momento nosotros. Ok, Amaro, haz lo tuyo con este GTSB2 magnético, que por cierto fue el cubo que utilizo para llegar a este tiempo. Así es, si ustedes se preguntan dónde encontrarlo, ya saben, como siempre, en cada video, todos los cubos que ven en estos videos lo pueden encontrar en la tarjetita que se encuentra en la parte de arriba del video. Le dan click y por ahí encuentro el enlace directo para estos cubos. Bien, Amaro, estamos en esto, entonces, sin miedo a hacer el Scramble, Amaro, por favor, les recuerdo que quedamos la cara verde frontal, la cara blanca superior, para que siempre les pueda dar, pues, el mismo resultado, dejar revuelto de la misma manera, para poder intentarlo. Bien, Amaro, entonces, por favor, te dejo elegir cubo, que quieres versión base negra, versión psíquica, ya vi que seleccionaste. Entonces, Amaro, tienes 10 segundos para analizarlo, pero creo que haces un poco de trampa porque me enteré que tomaste tiempo para practicar este algoritmo. Es que es el punto, ¿no? De mostrar, nosotros estamos aprendiendo cómo lo resolvieron, estamos memorizando los movimientos. Seremos capaces de hacerlo a la misma velocidad que lo hizo él, más rápido, más lento, hasta dónde llegan nuestras habilidades. Chicos, los invitamos a que hagan lo mismo, pueden poner el video, aquí les vamos a poner en este momento el video de nuestro amigo Steve, nuestro amigo coreano, poniendo aquí el tiempo. Páusalo, inicia cuando inicia él, haz los movimientos que ya te explicamos antes, cuánto tiempo logras hacer, hasta dónde te quedas del cubo en el momento que él termina, puedes dejarlo en los comentarios. Y bueno, es momento de empezar con esto, vamos a ver qué tal nos va. Perfecto, Amaro, déjame acomodo un poquito más el cubo para tener cierta ventaja ante ti. Vamos a poner cronómetro a la de tres, tú cuentas, por favor. Y bueno, entonces vamos a hacer el solve esta vez, vamos a ver si logramos romper este récord mundial, ¿estás listo? Sí, Amaro, estoy listo, vamos por el récord mundial, en cuanto tú cuentes, iniciamos. Listo, a las tres, una, dos y tres. Maro, totalmente la rellé, pero vamos a darle una solución rápida. Maro, qué pena, no hicimos exactamente lo que debíamos de hacer, pero creo que lo importante es que lo solucionamos. Bueno, Maro, y al parecer se necesita un poquito más que nuestras habilidades para poderlo ejecutar con precisión y rapidez. Buenas conclusiones, Maro. Pues claramente nuestro amigo Steve está en otro nivel, ¿no? Nosotros no somos speed cuers de elite como lo son ellos, como lo son todos los que están en ese top de speed cuers que hay solo en el cubo, que han tenido el récord mundial últimamente debajo de los cinco segundos. Nos falta bastante para llegar a ellos, pero bueno, podemos seguir practicando e intentar acercarnos cada vez más. Totalmente de acuerdo contigo, Maro, lo que nos hace falta sobre todo sería la práctica para poder llegar a sentirnos un poco más pro en el mundo del speed cuving, pero pues a seguirlo, Maro. Podemos hacer otro intento si tú quieres o podemos seguirlo atrás de cámaras para poder hacer un buen reto entre tú y yo. Sí, vamos a seguir practicando y próximamente hagamos un duelo distinto a ver qué tal nos va. A lo mejor ya no siguiendo los pasos de Steve o de cualquier otro récord mundial que pueda llegar en los próximos días, meses. Y veamos qué tal nos va entonces. Chicos, ustedes, ¿qué tiempo hicieron con este Scramble? ¿Siguieron los pasos de Steve? ¿Hicieron su propia resolución? ¿Qué tal les fue en ambos casos? Nos encantaría saberlo, así que corran y déjenlo en los comentarios. Así es, Maro, pues se nos va entonces el coreano con este nuevo récord, con este nuevo récord mundial en singles de 3x3 y como todos esperando a que Félix alguna vez lo vuelva a recuperar, ¿no? Claro, las esperanzas de todos están en Félix y en primer sub 4 esperamos que sea Félix, ¿no? Ojalá, Maro, estamos en eso. Pues, Maro, no queda más que invitarlos a que sigan practicando, a que lo intenten, como ya lo has hecho. Así es, los invitamos a que dejen un comentario, un like, que se suscriban, activen la campanita de las notificaciones para que te enteres en cuanto tengamos un nuevo video. Y bueno, lo más importante de todo que es... No olviden, chicos, seguir creando Cultura Rubik. Así es, y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta luego. No olviden, chicos.